No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad De su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno Eludiendo al portero En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té Y nunca dejo de soñar con algún día ser un crack Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez